¡Y ejemplos! Nueve de la mañana, veinte minutos, el artista más importante de la música popular del momento se comunica a esta hora con nuestro programa. Y como siempre es un gusto saludarlo, Don Jimmy Putiérrez, buenos días. Sí. ¿Cómo estamos, Don Jimmy? Buenos días, vaya el saludo para todo el elenco de la calle, la manda más. Gracias, Don Jimmy. A Diana Medina, al pirata Berragan. Muchas gracias, Don Jimmy. Por supuesto, también para Hoja de Block. ¿Hoja de Block? Ay, Carlitos, porque es blanquito. Y para Shirley, mi gran amiga Shirley, quien ahora viene el vacío que dejó en mi corazón para siempre. ¿Quién fuese el amor de mis amores? No. Mujer con la que sostuve una relación al aire tan profunda. ¿Cómo? Cuando digo profunda no me reviero a Sara, me refiero a la relación. Se la tenemos, Don Jimmy, se la tenemos. Le tenemos las soplasas aquí. La trajimos a la cabina, creo que... No voy a permitir que jueguen con mis sentimientos ni se hagan imitación. No, 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 es cierto. Don Jimmy, yara, 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 háblale. ¿Una imitadora? No, 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 no. Hola, Don Jimmy, ¿cómo estás, corazones de colores? Eh, 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 eh. ¡Ay, eh! Pero se puso curioso. Solo un ratito, por favor. No. Por favor, y solo un saludito, ¿sí? ¿Me dejas saludarlo? Don Jimmy, corazones de colores unicornios, confeti rosado para ti, lluvia, explosión de mucho sabor a vainilla. ¿Cómo amaneció? Sarita, volcanes de chispitas. ¿Qué es esto? Ay, mi hermoso, te he extrañado mucho, yo no puedo ser más coqueta contigo, ¿cómo has estado en Chim? Hasta ahí nomás. Sarita, desde que te partiste, ¿te acuerdas de esa partida? Ay, no, eso fue muy doloroso. No, yo sé que cambiaste, cambié. Yo tan chinchulín y guarín tan morcilla, pero yo sé que ahora no te falta nada, pero este unicornio de colores siempre esperará para que cabalguemos por la playa. No, mejor dicho tan bello, pero venga. No respetá, no. Uy, cuidado, cuidado. ¿Verdad? ¿Quién habla? Es que es a la vino acompañada de Freddy. ¿Su marido? Ah, está el señor ahí. Sí. Sí, señor. ¿Don Freddy cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? ¿Freddy, algo que decirle a Don Jimmy? Ladrón de corazones. ¿Ladrón de corazones? ¿Qué ha atrevido? Defiéndalo suyo. No, no, saludarlo, lo admiro mucho. Sí. Y por favor lo admiro mucho. Bueno, pues. Su música. Su música. Solo pedirle al hombre de las piernas grandes que nunca me vaya a matar de un taponazo a Sara, porque así que haría sincerita. Vaya el saludo para ustedes dos, solicitándolos y diciéndole que le entrego a la mujer de mi corazón, le entrego a Sara, la mujer que ha sido la inspiración de tantas canciones mías. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? ¿Con cuáles se inspiró usted? O sea, se veía a Sara y ¿qué lo inspiraba? Don Jimmy, cuéntame una canción, por favor. Estaba componiendo precisamente cuando ella se fue una canción que es en dos versiones. En dos versiones, sí. Sí, cuidado. Como siempre. Cuidado. Ahora otro ocupa ese lugar. Qué sentimiento. Qué divino, ¿no? Cuánto sentimiento. Me encantan esas letras, amor, tan profundas, ¿no? Ahora otro ocupa mi lugar. Lindo, muy tierno. La versión decente. Ahora otro ocupa su lugar. Ay, qué linda versión. ¿Y la versión popular, Don Jimmy? Eh... Oh, por Dios. No. No, 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 no. Usted se sale. No, dígalo. Cuidado. 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 Se tenía que decir y se dijo, hasta luego. La versión popular se llama Freddy le da su mondaquera. Quisiera, si me lo permite, se le dice a Sarita y decirle que ya después de tanto tiempo encontré La Raya. ¿Qué? La Raya. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y dónde la tienes, Don Jimmy? Pegada del culo todavía.